Se habla muy poco de la represión anarco-sindicalista y comunista que tuvo lugar en España de 1936 a 1939 y menos de las temibles checas, que eran centros de detención y tortura que ya habían sido ensayados previamente en la Unión Soviética. Por ellas pasaron miles de españoles que no pensaban como los anarquistas ni los comunistas. Esta discrepancia hizo que merecieran ser torturados y asesinados. Esta es la cruda realidad que quieren esconder las leyes de la memoria histórica. No existieron juicios, solo torturas y libertad de asesinar sin tener que dar explicaciones. Aquellos grupos revolucionarios tenían el consentimiento del gobierno y la complicidad de las autoridades civiles. Gracias a ellos, la CNT, la FAI, el POM, el PSOE, el PCE, ERC, PNV y todos los grupos políticos vinculados con el Frente Popular pudieron tener su checa particular. Y sembrar así el terror en la sociedad española de la retaguardia. Se calcula que más de 12.000 personas fueron torturadas en las checas y la mayoría de ellas fueron posteriormente asesinadas. Los partidos que formaron el Frente Popular tuvieron un fin común, exterminar a personas y sectores sociales llamados contrarrevolucionarios. Eran considerados un obstáculo para la implantación de la llamada la dictadura del proletariado. Como dijo Durruti, para una revolución solo necesito una buena fosa. Tanto el PSOE como otros grupos socialistas afines controlaban directamente entre Madrid y Barcelona 92 checas, de las cuales la mayoría estaban en Madrid. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores UGT tenía militantes y dirigentes que estaban al frente de seis checas en Madrid. La checa de RC, la llamada la Checa de Carolinas, estaba en la calle Carolinas 18 de Barcelona. Los dirigentes de RC incautaron las instalaciones del Colegio de los Religiosos de San Vicente Paúl. Estaba dirigida por militantes de Esquerra Republicana de Cataluña. Y era el centro de detención y tortura de las patrullas de control de la sección séptima, que solía actuar en los barrios de Gracia y San Gervasio. En el libro Checas, las prisiones republicanas, de libros libres, se descubren los siniestros centros de detención y tortura de la retaguardia republicana por la que pasaron 12.000 personas.